Hey, Alex MC, yeah, para el veloz, la versión uno Esto es vuelo mío, el mundo es mío Aquí en este pedo no hay amigos Ando en la calle en el peligro Tony Montana no podrá nunca comido Esto es vuelo mío, el mundo es mío Aquí en este pedo no hay amigos Ando en la calle en el peligro Tony Montana no podrá nunca comido De lunes a domingo yo no paro 24-7 siempre ando taloneando Ando en el barrio, huela samurradicando En el 300 azul marino, huela rapando, trapeando No digo marcas porque soy callao' En este heli soy reservao' Me dicen el veloz pa' que estén enterao' Y oraciones de mi madre son mis mejores soldados Aunque tengo buenos amigos, no hacen nada Son perros callejeros, no más laden Aquí ando en su padre, yo me meto cuando quiero Ningún puto dice nada porque sabe que los quiebro Si no tiene dinero no pierda mi tiempo Producto mamalón es siempre lo que tengo Y no soy presumido, no acostumbro a eso Siempre me doy mis lujos pero es porque puedo Un toque de la buena pa' andar activao' En el sistema unas cronas pa' andar relajao' Siempre ando bien aleta, yo no soy dejao' Aquí ando vuelo bueno porque me ha gustado Siempre ando pegando, yo sé que la escala Los míos son los gallos, siempre doy batalla Yo nunca me culeo, me retaño, saco Pero cuestele a la verga, no lo haga en vano Si pierdo no me agüito, no soy como otros Y no derido, no más rato salen solos Así hice este pedo mientras ahí los veo La calle a mí me llama, hay que hacer dinero Vuelos por la calle y no es por nada Usted pida lo que quiera, ya sabe que traza Las calles son mías, aquí las controlo Quieren ser como yo, siga tratando motos Esclava de oro, yo soy un malandro En esto tengo tiempo, yo ya llevo rato Nunca me he caído, aunque ya he tratado Pero si caigo me levanto, eso no dura tanto Muchos seguirán hablando que como le hago Siempre busco la manera pa' seguir pegando Que ando vuelo, chueco, siempre ando derecho Yo soy hombre de palabras, soy hombre de huevos No soy como los otros que no tienen chompa Esto lo llevo en la sangre, creo que se nota Pero no solo a mi madre jefa, no hay de otra Yo sé que en consecuencia su hijo no le afloja Ay, 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 ay quedo para el reloz Alex MC Siempre lo van a mirar ahí en el barrio de las autos Y aunque hay chingos envidiosos que lo quieren ver abajo Se la van a seguir pelando Ja, 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 ja